Creador de la imagen del Papa con un abrigo de marca asegura que no estaba en sus cinco sentidos cuando hizo la imagen con inteligencia artificial. Además, estudio revela que el monumento megalítico Stonehenge no es ningún tipo de calendario antiguo. Y también, nuevos detalles de la muerte de Beethoven gracias a un mechón de su cabello. Soy René Baldo. Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto poder saludarlos en un nuevo video. Iniciamos con esta imagen que seguramente muchos de ustedes ya la vieron, si no es que todos, se convirtió en viral. Se trata de una imagen creada con inteligencia artificial donde se muestra al Papa vestido con un abrigo de marca, lo cual pues obviamente causó mucha polémica ya que muchas personas creyeron que la imagen es real. Bueno, seguramente algunos todavía creen que es real, pero no. La verdad es que está hecha con una inteligencia artificial y con ellos nos damos cuenta del poder de las inteligencias artificiales para poder crear imágenes y toda la serie de problemas que podrían causar en un futuro no muy lejano, inclusive ya mismo lo está causando, pero su creador ha confesado que cuando hizo esta imagen con inteligencia artificial no estaba en sus cinco sentidos. Seguramente ya has visto esta imagen en decenas de memes rondando por los rincones de internet. En ella vemos al Papa portando una chamarra bastante peculiar. Fue tal el revuelo que causó que incluso orilló a los debates más controvertidos, sin saber que se trataba de una imagen generada por inteligencia artificial, específicamente con la herramienta Mid Journey. Las reacciones tan variadas y todo el dilema relacionado al Papa portando esta moderna prenda de vestir son solo una muestra de lo que un producto originado por inteligencia artificial puede generar en la sociedad. En pocas palabras fuimos partícipes del primer caso real de desinformación de IA a nivel masivo. El creador de esta imagen fue Pablo Javier de 31 años del área de Chicago. El hombre añadió más datos a la controversia de la foto, ya que declaró no encontrarse en sus cinco sentidos al momento de crearla. Digamos que se pasó de… inspiración. Pablo dice que cuando se encuentra en este estado generalmente gusta de realizar arte tripi, pero esta ocasión decidió probar algo diferente y jugar con esta inteligencia artificial. Trato de hacer cosas divertidas. Dije, debería hacer algo el Papa. Entonces fluyó y ya tenía el Papa con un abrigo hinchado de Valenciaga, caminando por las calles de Roma. Pablo que comenzó a utilizar esta herramienta a finales del año pasado, una vez obtenida la imagen, pensó que era perfecta y decidió colgarla en las redes. Pensé que eran perfectas, así que las publiqué en un grupo de Facebook llamado eArtUniverse. Y luego en Reddit. Rápidamente se volvieron virales. No quería que explotara así. Pablo de Familia Católica dijo que no lo hizo con mala voluntad. Simplemente pensé que era gracioso ver al Papa con una chaqueta rara. La creativa imagen le valió ser expulsado de Reddit horas después de publicarla. Definitivamente es aterrador que la gente pensara que era real sin cuestionarlo. Dijo Pablo, cuando se le cuestionó sobre su sentir, al saber que sus imágenes fueron usadas por los que buscan criticar a la Iglesia Católica por sus gastos excesivos. Y por otra parte, un estudio revela que el monumento megalítico Stonehenge, estas piedras, que son muy populares en Inglaterra, no son ningún tipo de calendario antiguo. Grandiosas cosas se han especulado sobre la existencia de Stonehenge. Grandes piedras extraídas de una tierra lejana arrastradas a un terreno sagrado para ser colocadas con tal precisión que parecieran ser un reloj. Sin embargo, ahora un grupo de expertos afirman que hay algo más en el diseño de Stonehenge. Lo han llegado a definir como un cronometrador y hasta una computadora neolítica. Julio Magli, matemático de la Universidad Politécnica de Milán, y Juan Antonio Belmonte, astrónomo del Instituto de Astrofísica de las Islas Canarias, España, plantean que considerar Stonehenge como un calendario. Se basa en una serie de interpretaciones forzadas, numerología y analogía sin fundamento con otras culturas. Magli y Belmonte dicen que hoy día lo que consideramos Stonehenge es solo una pequeña parte de la arqueología total del sitio, y que mucho antes de que se colocaran las piedras, funcionó como cementerio para las culturas tanto cercanas como lejanas. Sin embargo, desde aproximadamente el año 3000 a.C., se vinieron realizando al lugar una serie de construcciones que lo fueron transformando gradualmente. Los famosos megalitos sarsen seguramente fueron arrastrados desde una cantera ubicada a 25 kilómetros al norte. Con ella se formó el gran círculo exterior y dos estructuras de cerradura en el centro. Magli y Belmonte creen que es poco probable que la estructura sea o haya sido lo suficientemente precisa como para distinguir siquiera cambios sutiles en el movimiento diario del sol. Hacer coincidir el amanecer en un día específico con una piedra específica es una cosa. Imaginar un método hipotético y dispositivos que podrían usarse con las piedras para señalar un día del año es otra, señalan. Hace 196 años que murió Beethoven un 26 de marzo a los 56 años y al día de hoy un estudio ha revelado nuevos secretos sobre su muerte, esto gracias a un mechón de su cabello. Suplíquenle en mi nombre que describa mi enfermedad. Esas fueron las palabras que Ludwin van Beethoven escribió en una carta dirigida a sus 25 años antes de su muerte, angustiado por su creciente pérdida de audición. Hoy a 200 años de aquel acontecimiento, un grupo de investigadores se encuentran cerca de cumplir con ese deseo, todo gracias a un mechón de pelo. Los responsables son Tristan Beck, investigador del genoma antiguo de la Universidad Cambridge Reino Unido y sus colegas. Ellos extrajeron material genético de mechones de cabello preservados de Beethoven. Esto ya se había intentado hacer, pero no se había tenido éxito. Ahora los avances en los métodos para secuenciar el ADN de muestras degradadas por siglos lo han hecho posible. Dicho análisis sugiere que Beethoven murió de una enfermedad hepática provocada por una combinación de factores. Walter Parson, biólogo molecular forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria, dice que este trabajo representa un gran logro tecnológico. El ADN extraído arrojó que Beethoven tenía dos copias de una variante particular del gen PNPLA3, relacionado con la cirrosis hepática. También variantes del gen HFE, que causan la hemocromatosis hereditaria, una afección que daña el hígado. También se encontraron fragmentos del virus de la hepatitis B. No sabemos cuándo lo contrajo ni cómo lo hizo, dicen los expertos. Ahora bien, sobre la causa de su sordera, esa aún es desconocida, pero van por buen camino. Se ha especulado que pudo tratarse de otosclerosis, una condición en la que un pequeño hueso del oído llamado estribo se fusiona con otras partes del oído. Los estudios futuros lo confirmarán. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Como siempre, para mí es un gusto poder leer los comentarios que dejan a través de Instagram, que me encuentran como René Baldo o como Atrapados en el Tiempo. En Facebook, que también ahí comparto en Atrapados en el Tiempo estos videos de noticias. Y por supuesto, a la gente que nos ve desde YouTube. Quiero enviar saludos a la gente que escribe en Facebook. Para Caroline Lion, que dice saludos desde Morelos, México. Muchas gracias, te envío un gran abrazo. También para Ángel Rayas, que dice saludos, bro, desde León, Guanajuato. Un abrazo hasta León. También para Jorge Flores, que dice, hola René Baldo, es un gusto saludarte desde mi bella Guatemala City. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo desde México. Ángelo Bebasquez, hasta Venezuela. Un saludo. También para Nathan Muñoz, que dice, gracias por tu excelente trabajo, amigo. Gracias. Saludos desde Polonia. ¡Wow! Un abrazo hasta Polonia, Nathan. Gracias por escribir. También para Elisa Teresa Serrano, que dice, gracias por compartir tus investigaciones. Absolutamente interesante. Saludos desde Bolivia. Un abrazo, Elisa. Muchísimas gracias por escribir. También para Simón Rivero, que dice, hermano, todos los días veo tus videos por Facebook y me encantan todos. Porque en los que relatan nos llenan de muchos conocimientos. Porque en los que relatan nos llenan de muchos conocimientos. Simón, te envío un gran abrazo. Gracias por tu comentario. Y por último, quiero enviar saludos para Eduardo Campodónico, que dice, René, ninguno se cree eterno. Todo es llegar y partir, dice el gaucho. Es correcto. Te envío un gran saludo, Eduardo. También para Ricardo Leiva Martínez. Gracias. Igualmente, saludos para ti. Para Simón Rivero, hasta Venezuela. Y ahora sí, por último, saludos para Malena Madrid en Chile. Con esto me despido. Recuerden que hay videos nuevos en los distintos canales. En Telegram, el que lleva el nombre de Atrapados en el Tiempo, ahí yo les comparto links. Por si las plataformas no les notifican y demás, ahí encuentran los videos nuevos. Mi nombre es René Baldo. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!